¡Suscríbete al canal! Esta es parte de la letra de Holiday, el primer éxito oficial de Madonna. Además, se convirtió en la canción Dance Nº 1 en 1983 y puso en la escena internacional a la disruptiva cantante nacida en Michigan, Estados Unidos. La historia cuenta que el éxito nació casi por casualidad. Madonna preparaba su primer disco y tenía un problema. Su material no era suficiente para un álbum completo. Aquí entra su amigo DJ y también por entonces su novio, John Jellybean Benítez, quien encuentra la canción Holiday, escrita por la banda neoyorquina Pure Energy. A esta letra le ponen música y arreglos al estilo Madonna y nace Holiday, vacaciones. Con esta canción iniciamos la actualidad semanal porque todo el mundo necesita un descanso y mientras probablemente el presidente Gabriel Boric y todo el Congreso ya están de vacaciones, en este intenso verano 2023, seguro más de alguno de ustedes también está disfrutando de su merecido azueto. En fin, donde quiera que estés, te cuento que en los últimos días la filtración de un incómodo audio de la Cancillería chilena fue la noticia que agitó la agenda política y comunicacional. También que se cerraron los capítulos de acusaciones constitucionales, al menos por un tiempo, tras un nuevo bochorno de rechazo para la oposición de la acusación a la ex ministra Marcela Ríos. Las que siguen enojadas sí son las ISAPRES porque hicieron mal sus cobros a los cotizantes. ¡Altos cobros! Por cierto, como sabes, la justicia las obliga a devolver lo robado, digo, lo mal cobrado. Y ahora las ISAPRES culpan al gobierno de no solucionar el tema, pues las aseguradoras privadas de salud ruegan por un salvataje financiero. O sea, pretenden seguir usufructuando del bolsillo de los chilenos y los cotizantes para proteger sus ganancias privadas. El podcast semanal de la Patagonia, clave domingo. Bueno, hay más, ¿ah? Bachelet también vuelve al ruedo y estaría literalmente prestando ropa al Partido Socialista y demás referentes del gobierno para poder conformar una sola lista electoral de unidad, con miras a la elección del Consejo Constitucional. Habrá que ver si el closet de Bachelet da para prestar ropa a tanta gente. Escuchemos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Hoy día la realidad es que no hay lista única. O sea, hoy día tenemos dos listas, ¿ya? Esa es la realidad, porque la lista única es un ideal, pero no es la realidad. Hay dos listas. Y por lo tanto, en ese escenario la presidenta no sería candidata. Absolutamente, porque aquí hay que recordar que, bueno, en primer lugar la presidenta no tiene ningún interés en ser candidata. Ella está respondiendo a un llamado que le hago yo como presidenta del Partido Socialista de Chile en el sentido de mostrar la importancia de la unidad para esta gesta, porque es evidente que dentro de las dos coaliciones y la democracia cristiana hay distintas visiones, que tenemos diferentes opiniones sobre distintos temas, pero que esta unidad para esta ocasión yo la estimo necesaria. Clave Domingo, empezamos donde otros terminan. En fin, en el Congreso se aprobó de todo la última semana de enero, ¿ah? Entre ello el Comité de Expertos para redactar la nueva Constitución, el inicio de la reforma laboral, la jornada de 40 horas semanales y la ley para que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica, por si hay un nuevo estallido social, por ejemplo. El caso es que diputados y senadores estaban más que apurados para irse de vacaciones. Algunos y algunas ya habían tomado vuelos. Incluso no asistieron a votar en los últimos días. Bueno, ellos le llaman receso parlamentario, pero son en definitiva las vacaciones del poder congresista en Chile. Y nótese, ¿ah? Que no son 15 días hábiles como cualquier trabajador normal en nuestro país. Para los honorables, todo aquel que elabora en el Congreso su feriado anual es todo un mes completito. En este caso, febrero. Claro, si es el propio Congreso que se fijó a sí mismo en su reglamento, este receso legislativo es poco, encuentro yo, ¿eh? Quien también inicia sus primeras vacaciones en el cargo es el presidente Gabriel Boric. En su caso, son solo dos semanas, sí. Y una de sus últimas actividades, antes de retirarse a descansar, fue la primera visita de dos días que realizó a la región de Aysén. Para muchos, se trató de una agenda con actividades bien discretas, reuniéndose más con autoridades que con la ciudadanía y también más en edificios y gimnasios que en plazas o espacios abiertos. Y además, con anuncios que no convencieron del todo. Lo que sí sabemos es que al regreso de las vacaciones presidenciales habría un nuevo cambio de gabinete en La Moneda y en regiones. Y si de vacaciones hablamos, ahí algunos y algunas tendrían vacaciones más largas de lo programado a partir de marzo de 2023. Información, música y análisis. Estás escuchando Clave Domingo. Clave Domingo. Gracias. 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 Las declaraciones de la diplomacia chilena, pero no tan diplomáticas, ¿cierto? Siendo este un breve extracto de un audio de más de cinco minutos, son en realidad bien poco diplomáticas. Y es que la moneda no ha descansado de los errores ministeriales en este primer mes de 2023 y en los días recién pasados fue Antonia Urrejola, quien estuvo tambaleando luego que, junto a su jefa de gabinete, Carola Muñoz, el secretario de Política Exterior, Álex Betsy, y el director de planificación, Andrés Villar, ojo, funcionarios de confianza de la ministra, cuestionaron en privado al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su reclamo al no ser informado previamente de la decisión del gobierno chileno y el Consejo de Ministros de rechazar el proyecto minero portuario Dominga. Esto es lo que había dicho el embajador argentino el 19 de enero pasado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En ese consejo, el único tema que se tocó fue el tema de la domina. Y un poco que no se haga ese puerto significa que ese puerto no va a ser más una alternativa paraguas. Entonces, lo digo por esto y lo digo por otras cosas también. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisara. Más que eso, llamaran al embajador y dirán, miren, hoy va a pasar. Como tiene impacto en algún proyecto bilateral o en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, porque es elegante y porque nos permite a nosotros anticiparle a la administración. A mí me parece que hay cosas que hay que hablarlas más. Previamente, para eso estábamos a la hora. Estás escuchando Clave Domingo. Faltó elegancia, dice el embajador Tazandino. Sí, el hermano de Bielsa, el entrenador, y que habló sin parar en esta comisión, además de las Malvinas, del ex canciller Alamán y su familia, etc. Pero el problema para el gobierno chileno fue que la relajada conversación de la ministra Urrejola y sus asesores sobre las opiniones de Bielsa no solamente se grabaron, sino que se filtró. ¿Por qué se filtró? Porque la directora de comunicaciones de la Cancillería, Lorena Díaz, la envió por error en un correo electrónico a varios medios de prensa chilenos, junto a otra información noticiosa. La periodista renunció a las horas de estallar este escándalo. Desde ahí, las esquirlas del Urrejola Gate salpicaron sin control. Y es que todo esto ocurrió mientras el presidente Boric y la misma Urrejola precisamente estaban en Argentina participando de un nuevo encuentro de la CELAC, esta instancia que reúne a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y que pasó bien intrascendente en su encuentro, pero incómodo para la delegación chilena, ¿no? Obviamente que Argentina de manera expedita le bajó el perfil al hecho y como corresponde en diplomacia, se miró con altura y hacia el horizonte para resguardar las relaciones fraternas e históricas en Allende los Andes. Pero en casa, la cosa fue distinta y aquí en Chile la mirada y el análisis a partir de otro error no forzado del gobierno no fue tan fraterna ni balsámica. Esto dijo uno de los aludidos en el audio, el senador PPD Jaime Quintana, calificado como el amurrado. Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos irresponsables que se concertan de manera vulgar para dañar la imagen del embajador de un país amigo. A mi juicio eso es lo más preocupante y nos torna en una situación bastante compleja, delicada, toda vez que el presidente de la República se encuentra también en el vecino país de Argentina. O sea, lo grave, lo delicado es que se pasa a llevar una tradición de profesionalismo al interior de la Cancillería chilena, que era un orgullo. Desde la oposición además dijeron que era grave y vergonzoso y que quienes tienen la responsabilidad de las relaciones internacionales en sus manos sean tan inexpertos es peligroso. La crítica ética y política vino desde la oposición de la voz del senador Udi, Iván Moreira. Sí, el mismo que golpeó hace años a un colega parlamentario, el mismo que reclamó su raspado de olla y el mismo que pagó 35 millones de pesos para evitar un juicio oral como imputado en el caso de corrupción, venta. Porque esto es, primero, grave. Una vergüenza nacional para la política exterior. Una descortesía al gobierno argentino y a su embajador por el trato recibido. Hacer una caricatura del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es el senador Jaime Quintana. Creo que eso es verdaderamente grave, el lenguaje que se usa. Pero lo grave de esto es que las cosas que se hablan en reserva, Todo se sabe. Estás escuchando, Clave Domingo. Todo se sabe. En eso tiene razón el senador Moreira. Claro, imaginemos si supiera todos los detalles de la conversación entre Luperseano Muñoz y el presidente Boric en Coyhaique. Aunque de eso vamos a hablar y detallar luego. Siguiendo en la filtración de Cancillería y en una suerte de salir jugando en la defensa de la ministra Urrejola, militante de Convergencia Social, del mismo partido del presidente Boric y también del diputado Gonzalo Vinter, llegó a señalar este parlamentario que estaríamos en manos del espionaje. Pero lo que hemos detectado es que hay una seguidilla sistemática y constante de filtraciones de parte del gobierno a la prensa o a otras instancias al más alto nivel. Lo que queremos transmitir en este punto de prensa es que eso no nos parecen desproligidades ni nos parecen cuestiones propias de los juegos de poder. Sino que cuando hay una persona que está grabando una conversación sin autorización, una conversación que dice relación con los más comprometedores intereses del Estado, esa persona podría estar realizando labores de espionaje. La Canciller Urrejola aseguró que nunca supo que la estaban grabando en la conversación con sus asesores. El presidente Boric la confirmó en el cargo. El podcast semanal de la Patagonia por haberse cumplido la orden del día, se levanta esta sesión con este rechazo de admisibilidad. El respiro para la administración de Boric fue el que de manera contundente el pasado miércoles 25 fue la rechazada a la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, quien renunció, recordemos, tras el episodio Indultos y que, muy emocionada, celebró el apoyo entre su partido y el Congreso. Bueno, quiero primero que nada dar las gracias por todo el apoyo que he recibido de todos los diputados y diputadas, en particular de las bancadas oficialistas, que han trabajado mancomunadamente para impulsar este proceso. Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución y, por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con todas las leyes y con la Constitución durante nuestro mandato. Quiero agradecer especialmente a mi partido, a Convergencia Social, que me ha dado un enorme cariño y respaldo en todos estos días. ¡Bravo! Información, música y análisis. Estás escuchando. Clave Domingo. Clave Domingo. Si en la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson el Partido Republicano reclamó la falta de votos de Chile Vamos, con lo que se salvó el ministro amigo del presidente, en esta pasada, Republicanos votó en contra y dejó en el camino a la UDI, a ERN y a Evópolis, en el papelón de rechazar cualquier responsabilidad de la ex ministra de Justicia en el caso Indulto. El diputado RN Andrés Celis así criticó la acción del Partido Republicano. Hoy día el Partido Republicano votó junto al Partido Comunista, dejar en claro eso. Han demostrado hoy día que el Partido Comunista y el Partido Republicano, y en particular el Partido Republicano, es un partido republicano de papel, es un partido patriota de papel, es un partido ficticio, que en definitiva hoy día se ha convertido en un cómplice pasivo de lo que fueron las víctimas del estallido social, lo cual me dice a mí de que ellos más van por una venganza política. Pero el tema indultos sigue en marcha, pues ahora deberá el Tribunal Constitucional resolver si están en orden siete de los trece beneficios otorgados por el presidente Boric, presentación que hizo la oposición a este organismo y que el Tribunal ya lo declaró admisible. Escuchemos. Con esta fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió declarar la admisibilidad de los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República en relación a decretos supremos que consiguieron indultos particulares. se otorgará traslado a su excelencia el presidente de la República y al señor Contralor General de la República para que en un plazo de diez días y si lo estiman pertinente se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del Tribunal. Con ello, posteriormente, esta magistratura resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchándolos a legato de las partes en audiencia pública. Estás escuchando Clave Domingo Ahora deberemos esperar hasta marzo para saber el fondo de la decisión del Tribunal Constitucional porque también se van de vacaciones. Clave Domingo Estás escuchando Clave Domingo Y lo último en lo nacional destacamos el avance del proceso constitucional con la nominación a puerta cerrada de los 24 nombres para el Comité de Expertos instancia que debe velar por la correcta, republicana, democrática y conveniente nueva constitución a redactar. Claro que este espacio de sabios y expertos fue absolutamente definido por falanges y metatarsos partidarios es decir, a dedo. Luego se votaron y aprobaron 12 hombres y mujeres entre diputados y diputadas. Y 12 entre senadoras y senadores. La felicidad cundió entre los partidarios políticos que pusieron a sus nombres más bisagras pero para muchos se trata de eternos operadores políticos. Incluso entre los más críticos está el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi quien cuestionó esta resurrección de personajes políticos jubilados. De hecho, uno de los más cuestionados es el abogado Udi Hernán Larraín. Habla el senador Karim Bianchi. Seamos sinceros, esta comisión experta y el comité de misilidad tiene el efecto casi milagroso de resurrección un efecto milagroso para que los partidos políticos resuciten del barro desde las cenizas desde a políticos jubilados. Ni Jesús se atrevió a tanto por lo menos pasó por una cruz pero aquí la cruz la va a cargar el pueblo de Chile que debe cargar con las ambiciones y las ganas de poder. Lo peor es que resucitan a muchas personas que durante toda su vida han sido expertos pero expertos en vivir del Estado respetando honrosas excepciones que tienen un currículum un grandioso currículum que yo no tengo ni voy a tener pero yo tengo algo que no tienen ellos que he sido electo por la ciudadanía de forma independiente y con libertad de responder de la forma que sea necesaria las personas que están desde la puerta para afuera mirando esto que no entienden que está pasando acá. Lamentablemente por más expertos que sean tienen algo en común aunque le moleste y me estén pifiados y digan cosas acá que tienen amigos con poder puestos acá. Más, no es cierto a través de sus fuerzas políticas distintas representando a un solo partido que yo he visto acá cómo se mueven cómo conversan no distingo ni la izquierda ni la derecha ese es el partido el partido de los amigos de dicho presidente. Clave Domingo empezamos donde otros terminan conceptos para la reflexión del senador Bianchi ambiciones y ganas de poder expertos en vivir del Estado no distingo ni la izquierda ni la derecha y el partido de los amigos. Información, música y análisis estás escuchando Clave Domingo Rápidamente pasó el primer mes de 2023 y a nivel regional a principios de año se sacaban cuentas alegres de la gestión del FNDR el Fondo Nacional de Desarrollo Regional la billetera regional que administra la gobernadora Andrea Macías y los 14 consejeros regionales las autoridades electas de Aysén celebraron así el 93% de ejecución en la presentación de la propia gobernadora regional Con mucho gusto contarles que alcanzamos el 93% de nuestra ejecución presupuestaria y la tranquilidad de que nuestra región ha sido eficiente en la ejecución de su presupuesto en que hemos procurado tomar las mejores decisiones y lo vamos a seguir haciendo Clave Domingo Clave Domingo sin embargo en los últimos días se informó desde Subdere el panorama completo del desempeño de todos los gobiernos regionales del país donde Aysén en su ejecución presupuestaria quedó en la segunda posición pero de abajo hacia arriba claro el gobierno regional de Aysén se ubicó número 15 entre las 16 regiones que promediaron más de un 98% de eficiencia presupuestaria incluso varios gores llegaron al 99% o 100% de su gasto mientras que en Aysén durante 2022 muchos se preguntaron si la gestión del FNDR era para celebrar tanto pues además no solo quedó bajo en el porcentaje también en los recursos nominales pues solo se invirtieron el año pasado unos 53 mil millones de pesos lejos de los 70 mil millones que en promedio se vienen gastando en los últimos años en Aysén información música y análisis estás escuchando Clave Domingo Clave Domingo y a propósito de años 95 años cumplió la comuna de Aysén y ahí sí que hubo razones de sobra para celebrar con variadas actividades que incluyeron el esperado show en la isla Díaz uno de los invitados al cumpleaños de Puerto Aysén fue el comediante Estefan Kramer bueno muy positiva yo he tenido un día muy bonito además de mi actuación me encanta estar acá estuve aquí en la tarde la persona estuvimos con la gente después estuve caminando un rato es una instancia tan linda y diferente de estar en Santiago entonces hay que aprovechar y yo lo aprovecho al máximo para respirar para sentir el aire y conectarse con la gente enterarse cosas para después nombrarla en la rutina que uno lo sientan que está metido acá digamos entonces eso es lo que trato de hacer siempre bueno un saludo muy especial a toda la familia de Puerto Aysén gracias por recibirme también por darme cariño por invitarme clave domingo clave domingo clave domingo bueno la primera visita presidencial a diez meses de gobierno tuvo finalmente la región de Aysén con el arribo el miércoles pasado del presidente de la república Gabriel Boric Font a Balmaceda claro que sí los recibimientos masivos de vecinos y vecinas que se ven en otras regiones pero en Coyaique el primer encuentro en definitiva lo sostuvo con la gobernadora regional Andrea Macías que entre varios regalos que le entregó a Boric estaba una caricatura del mandatario junto a su perro Brownie sin embargo la gobernadora Macías debió preguntar ¿quién es Brownie? el perrito que acompañaba al presidente en el dibujo regalo que ella misma le estaba entregando ¿quién es Brownie? el primer perro de la república vamos a traer para acá dice no puedes no conocer a Brownie el primer perro de la república es furore en las redes sociales tiene un twitter con más de 100.000 seguidores y hasta instagram con más de 450.000 seguidores yo lo sigo de hecho en esa plataforma esta semana Brownie también anunció sus vacaciones el podcast semanal de la Patagone clave domingo bueno anécdota aparte entre lo más concreto de la primera jornada del presidente Boric en Coyhaique estuvieron las demandas de los 10 alcaldes de la región así lo resumió el jefe comunal de Cochrane Jorge Calderón le planteamos cuatro puntos que habíamos consensuado los alcaldes conectividad por supuesto el más extenso educación y financiamiento el traspaso de los funcionarios honorarios a contrata y código del trabajo y el tema del plan de zona extrema fueron los cuatro temas que tratamos y por lo tanto en materia de conectividad ruta 7 le tocó a mí hacer esa ponencia y la buena noticia que ahora esperamos los detalles pero la buena noticia es que el presidente anunció que durante este periodo de gobierno debiesen ser 145 los kilómetros de pavimento que debiesen estar entre terminados entre procesos de adjudicación y por supuesto también en plena ejecución clave domingo empezamos donde otros terminan por su parte el alcalde de río y bañes marcelo santana presidente también de la asociación de municipios de aysén haremos valoró el espacio pero dijo que esperan retroalimentación de los temas que quedaron sin respuesta como alcaldes de la región valoramos la instancia de poder haber conversado con el presidente de la república donde principalmente transmitimos los anhelos las necesidades que constantemente y día a día los alcaldes levantan con sus comunidades obviamente que hubo temas que profundizamos y uno de ellos fue el tema de la conectividad y en ese sentido también destacar el anuncio que hizo el presidente de 145 kilómetros de pavimento de la carretera austral que van a comenzar o a ejecutarse durante su mandato y también la posibilidad de revisar la forma en que se ha estado desarrollando ese proyecto ya que los tiempos han sido demasiado laxos y no se ha avanzado con la premura y con la necesidad que mantenemos como región por tanto valoramos la instancia esperamos también la retroalimentación de los temas que no tuvieron respuesta información música y análisis estás escuchando clave domingo clave domingo ahora caso aparte fue la disconformidad con que quedó el alcalde de Chile Chico Luperciano Muñoz quien dijo que cuando en la reunión se refirió al presidente como señor Boric este le obligó a llamarlo presidente bueno primero que me exigió que le diga presidente no le puedo decir Gabriel Boric no sabía que él se llamaba presidente me exigió y me gritó que tenía que decirle presidente bueno está bien es el presidente estás escuchando clave domingo más allá de las necesarias dignidades de cada cargo el jefe comunal de Chile Chico acusó al mandatario escuchen bien de mentir en forma descarada en su visita esto respecto del anuncio de 145 kilómetros de ruta 7 a pavimentar en su periodo de gobierno estas fueron las palabras de Luperciano Muñoz anunciar que va a pavimentar 140 kilómetros en sus 3 años no sé si eran los 4 o 3 años de pavimento eso es mentirle a la gente de forma descarada para demostrarle al señor Boric que está mintiendo que está equivocado que sus asesores lo asesoraron mal porque es imposible imposible inclusive teniendo las horas bases ¿por qué? una cuestión muy simple muy simple una empresa pavimenta un promedio de 3,75 kilómetros por año por lo tanto para pavimentar los 140 kilómetros que él dice necesitamos 39 empresas es una mentira no lo va a hacer y vino solamente a mentirle a la región de intento clave domingo clave domingo intenso Luberciano Muñoz como que uno se recuerda ese dicho ¿para qué me invitan? si saben cómo me porto pero bueno tras lidiar con esta heroica batalla contra el centralismo político y económico al alcalde se le pasó el enojo se relajó y volvió a su comuna a disfrutar con el festival de la voz allá de la ciudad del sol y ahí Luberciano se codió con una gran cantidad de artistas invitados rió bailó se tomó fotos aplaudió y celebró por ejemplo con Yerco Puchento Los Charros de Lumaco La Princesa Alba La Combo Tortuga y hasta con el animador televisivo Julio César Rodríguez un detalle eso sí casi todos eran de Santiago y la zona central El podcast semanal de la Patagonia Clave Domingo Pero volviendo al presidente Boric sus primeras palabras fueron para firmar finalmente el decreto que da vida a la política de desarrollo de zonas extremas y claro al esbozar sus primeros anuncios como el de conectividad está el derecho a tener dudas legítimas de la prensa donde lo realmente importante es darle seguimiento y realidad a las obras y a los números que se informan porque cuando se realizó el punto de prensa del presidente con los medios de comunicación regionales el jefe de estado no logró asentar con claridad los plazos y los tramos Respecto por ejemplo a lo que va a ser el plan de conectividad que tiene que tener un financiamiento entiendo que hay una prioridad presidencial para algunas obras que como usted bien lo dijo no califican con el sistema de rentabilidad que hoy impera Entiendo el sentido de la pregunta es muy importante la credibilidad hacia la gente esto no es un acto performático esto nosotros acabamos de firmar un decreto que venía ustedes se dieron cuenta con la firma de otros ministros que fue de un largo trabajo nosotros lo anunciamos en mayo del año pasado y ahora después se trabajó todos estos meses casi seis meses más de seis meses y ahora estamos diciendo este plan ya es por lo tanto tanto los recursos como la permanencia de estos ya están eso es lo que estamos anunciando hoy día pueden tener certeza de que se va a contar de manera integral para la región de Aysén con un criterio distinto al famoso RS que muchas veces traba la inversión en proyectos ahora hay un montón de proyectos en específicos que después les voy a pedir a los Ceremis que puedan contestar preguntas si hay dudas específicas sobre carteras de proyectos particulares Tampoco Gabriel Boric perdón perdón el presidente de la república dio respuesta clara y concisa a la consulta sobre apoyo económico a las familias de la zona frente a la problemática medioambiental de contaminación que sabemos deteriora cada año la calidad del aire por ejemplo en Coyhaique y que afecta no solo a la salud de las personas sino también al bolsillo también tenemos un problema grave que tiene que ver con la contaminación y además considerando que para calefaccionarse en esta región se requiere de leña parafina gas y en los últimos meses y en los últimos años esos combustibles han ido al alza de una manera brutal ¿qué tiene en su agenda presidente para contestarle a la gente que vive en Aysén referente a esto? ¿un bono? ¿tiene una rebaja en los precios de los combustibles? les puedo contar que este año se va a instalar una planta productora de pellets en la región que esperamos contribuya a aumentar la oferta y por lo tanto bajar los precios pero hay un subsidio de la parafina que logró reducir el alza que habría sido mucho más incremental aún ahora los combustibles están comenzando a bajar de precios y en cuanto a los problemas medioambientales ya está aprobada la ley de biocombustibles sólidos estamos avanzando en energías renovables no convencionales estamos avanzando también desde una perspectiva verde para justamente la producción de energía en Aysén que sabemos que ha sido muy desplazada en ese sentido así que te agradezco la pregunta y como ves estamos trabajando en ella Bien, con esto cerramos este podcast de resumen semanal poniéndote al día de los puntos críticos más relevantes y más recientes del país y de la Patagonia Aysén para que tu análisis de la semana comience donde otros terminan soy Claudio Díaz Peña y esto fue Clave Domingo El podcast semanal de la Patagonia Clave Domingo le puso de la Patagonia una vez más que la Patagonia la Patagonia y la Patagonia la Patagonia de la Patagonia la Patagonia Gracias por ver el video.